Que sigo al agua, se goza, que sigo al agua, se goza, que sigo al agua Que sigo al agua, se goza, que sigo al agua, se goza, que sigo al agua Vamos a ver, todo el mundo con la mano arriba, con la mano arriba, seguimos, seguimos, seguimos Seguimos alabando al Señor en esta noche, continuamos porque sabemos que Dios está en medio de nosotros Amén y venga ese grito de júbilo Saludos ahí a los hermanos que nos escuchan por la radio, a los que nos están viendo por TV Amén, a través de Producciones Bosel, saludos también al personal de Producciones Bosel Así es, transmitiendo a este magno actividad en esta noche de hoy Y durante todo el día estuvimos compartiendo Y seguimos, 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 seguimos Vamos a música, música maestro Por supuesto seguimos cantando al Señor Esto viene así, pero concierto a todos los hermanos que están presentes Pero con la orquesta sale inconfundible Y en los metales del maestro Manioch Y Miguelito Así es Esto viene así Saxofones Con la mano mía, eh Estoy bien, estoy bien Gracias, madre Gracias, madre Gracias, madre Tú nos llevas a Jesús Gracias, madre Gracias, madre Gracias, madre Por tu silencio No estimulas nuestra fe Gracias, madre Gracias, madre Gracias Gracias por ti de su insinuidad Gracias por ser llena de gracia Gracias, madre Dicen Gracias 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 por tu vida tan cañada Gracias por que vives la palabra Gracias, madre Gracias Gracias, madre Gracias, madre Gracias, madre María, por los ángeles del cielo María, por coronada María María, por coronada Por los ángeles del cielo María, por coronada En el camino de los ejemplos de abogantes Se encuentra la mujer por los ángeles rojos Se queda por el sol Tiene la luna a taparata Coronada en su cabeza María, la huelta esclama Coronada en su cabeza María, la huelta esclama Coronada María María, por coronada Por los ángeles del cielo María, por coronada Coronada María María, por coronada Por los ángeles del cielo María, por favor, nada Oye, hoy le casamos a nuestra madre María La de todos los católicos Dios te salve María, llena de misericordia El Señor es contigo, bendícense la cruz de Dios Mi bendito es el fruto de tu vientre Jesús Mi bendito es el fruto de tu vientre Jesús Ave María, ave María, ave María, ave María Santa María, madre de Dios Ruega por vosotros los pecadores Que en la hora, en la hora de nuestra muerte Amén Que en la hora, en la hora de nuestra muerte Ave María, ave María, ave María, ave María Ave María, ave María, ave María Epa, epa Oye Madrecita Te esperamos Aleluya, gloria a Dios Donde están los que dicen gloria a Dios en esta noche Y donde están los que ya tienen sueño por ahí Bendiciones para todos ustedes en esta hora de la noche Estamos contentos, estamos alegres porque estamos adorando Estamos cantando a ese Dios Que solo Él le merece la honra y toda gloria Porque nuestra alegría, nuestro gozo, esto va Oh, te adoramos Te bendecimos, Señor Gracias, Señor Bendito, 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 bendito Te bendito, bendito Los ángeles cantan y alaban a nadie Los ángeles cantan y alaban a nadie Con sus ojos, Jesús mío Sándome en el atal Osculto en la hostia Te vengo a adorar Osculto en la hostia Te vengo a adorar Gloria a ti, mi Dios Gloria a ti, mi Dios Tu sangre Gloria a ti, mi Dios Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Gracias, bendito, bendito Por derramar tu sangre La cruz del calor Por mí, por lo de toda la humanidad Gracias Bendito, bendito, bendito Bendito, 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 bendito Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Peor Los ángeles cantan y alaban a Dios Gloria a ti mi Dios, adoro tu sangre Gloria a ti mi Dios, te adoro, te amo Amor, y esa nena es el sueño Sigue, 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 sigue con fuerza En la trompeta, Manuelito, el sentimiento Sigue, 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 sigue con fuerza Fuerte los aplausos, fuerte los aplausos al Señor Quien vive y a su nombre y a su pueblo Victoria, somos victoriosos en el Señor, amén Escuchando el son, sentimiento para ti Oh, 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 oh Oh, 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 oh Con mis admirantes, tu nombre todo se quiere, el Padre Santo Poderoso Padre, Padre, Padre Cristo, 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 Cristo Espírito, Espírito Espírito, Espírito Santo Viernos con poder y gloria Otra vez La orquista Llega tu sentimiento Dímelo, dímelo Padre, Padre, Padre Cristo, 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 Espírito, Espírito Padre, Padre, Padre Cristo, 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 Cristo Espírito, Espírito Santo Toma el control de mí Toma tu vida Y hazla de nuevo en situaciones que provienen de ti Toma tú mi vida, toma tú el centro Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Fuertos aplausos, fuertos aplausos al Rey de Reyes y Señor de señores en esta hora Vamos a continuar Señor, perdónanos las rebeliones, perdónanos de tu amor y tu espíritu Saludos a los hermanos de Santa Clara, Anabel y López, Dios te bendiga, toda tu familia Con el corazón de la mano Yo tengo a suplicar, que me derrame Yo he cometido mi gran error Señor, mi Dios, estoy arrepentido Perdóname 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 He sido interesante Perdóname He fallado delante Señor, perdóname Como tú, perdóname He sido constante Tu dolor, he fallado delante Señor, perdóname Un sentimiento Solo para ti, Señor Esto dice así Corra, por favor Si se me pidió El poder Y si me amé de todas Y salga a la ley Ten piedad de mí Señor, mi Dios Estoy arrepentido Perdóname Señor, perdóname He sido constante De tu dolor He fallado delante Señor, perdóname Señor, perdóname De lo que no me gustó Perdóname Señor, perdóname Señor, perdóname He fallado de la serie Señor Perdóname